Hola chicas y chicas y bienvenidos un día más al canal de Subway Hunter En el vídeo de hoy vamos a volver a usar esta preciosa paleta de Etude House Ya la conocéis, la habéis visto en el vídeo que hicimos anteriormente sobre el maquillaje de día Y esta vez la vamos a usar para hacer ese precioso maquillaje de noche que estáis viendo en pantalla Pese a que es un maquillaje de noche es relativamente sencillo Ya que los colores de la paleta son bastante naturales Así que si estáis interesadas en el maquillaje y queréis ver cómo se hace, seguid viendo el vídeo Vamos a comenzar utilizando C como color de transición Y lo único que hacemos es aplicarlo por la zona de la cuenca del ojo Con un pincel suelto o un pincel de difuminado A continuación con el mismo pincel y el tono D Lo que hacemos es repasar la zona de la cuenca para oscurecerla y darle dimensión Con el mismo tono D y un pincel pequeño de lengua de gato Nos marcamos en este color el extremo interior y exterior del ojo Para dar más volumen y más dimensión al ojo Pasamos a usar el tono B, también con una lengua de gato pero en esta ocasión más grande Y lo que hacemos es rellenar esa zona que no hemos tocado, esa zona en medio de todo el marrón oscuro Y ese va a ser nuestro color principal y el centro de color de nuestro maquillaje Vamos a dar un toque de color a nuestro párpado Y simplemente tomamos la sombra A y la aplicamos en el centro del mismo con el dedo Volvemos a tomar la sombra D y la aplicamos en el tercio exterior de nuestro ojo Como estáis viendo, para dar definición a nuestra mirada Pasamos a iluminar nuestra mirada y lo que hacemos es aplicar la sombra A Desde el lagrimal hasta juntarla con la sombra D Y por último pero no menos importante vamos a marcar nuestra mirada con el delineador Nosotros vamos a usar el Oh My Line de Etude House Y simplemente haced vuestro delineado normal con terminación en ala Y aseguraos de que queda redondito y de que el ala sale del extremo exterior de vuestro ojo y no antes Y bueno chicos y chicas ya habéis visto como hemos hecho los ojos Para el contorno y el colorete hemos seguido usando esta paleta Concretamente C para el contorno y B para la zona del colorete Hemos usado este tipo de pinceles para no desbarrar la paleta más que cualquier otra cosa Y vais a tener la lista completa de los productos que hemos usado Desde BB Green, cejas, rimel, todo 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 en la entrada que veréis mañana en nuestro blog Así que no dejéis de visitarnos Esto ha sido todo por este vídeo de hoy Yo soy Maca Galleta y nos vemos la semana que viene en Subway Hunter Chao chao